Y llegaron los insuperables ¡Ethra! ¡Go! Sácala, sácala, sácala botella que me quiero enborrachar Sácala, sácala, sácala botella que me quiero enborrachar Un poquito de ron, pa' olvidar ese amor Un poquito de winch y pa' olvidar cuando te fuiste Un poquito de ron, pa' olvidar ese amor Un poquito de winch y pa' olvidar Sácala, sácala, sácala botella que me quiero enborrachar Sácala, sácala, sácala botella que me quiero enborrachar Sácala, sacala, saca la botella que me quiere emborrachar Sácala, sacala, saca la botella que me quiere emborrachar Un poquito de rock, pa' olvidar ese amor Un poquito de whiskey pa' olvidar cuando te fuiste Un poquito de rock, pa' olvidar ese amor Un poquito de whiskey pa' olvidar Sácala, sacala, saca la botella que me quiere emborrachar Sácala, sacala, saca la botella que me quiere emborrachar Sácala, sácala, saca la botella que me quiero emborrachar Sácala, sácala, saca la botella que me quiero emborrachar Sácala, insuperable Quién pupo, quién pupo, quién pupo, chapatitos Quién pupo, quién pupo, quién pupo, todo vestidito Quién pupo, quién la ve con su cara tan bonita Quién la ve destrozando corazones Quién la ve caminando por las altas Se alborota y le tiene que ganar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo chapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esas cositas? ¿Quién pompo? ¡Inusuperables! ¡En acción! ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo esas cositas? ¿Quién pompo? ¿Quién la ve contoneando las caderas? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve caminando por la plaza? Se alborota y le tiene que ganar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestidito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo zapatitos? ¿Quién pompo? 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 1, 2, 3, 4 Los insuperables de Nación Esta fiesta está muy buena porque el cierre ya llegó Que a los cuates se preparan pa' empezar el parrandón Vendran las llamadas, vendran los whatsapps Gozaremos que ellas pierden Mueve tu cuerpo, mueve, muévelo Por la tarde un par de chelas, deje la tabaco y ron En la noche voy pa'l party, a gozar el vacilón Cada que privada, somos el party Yo quiero bailar contigo Mueve tu cuerpo, mueve, muévelo Miguel Ángel Cura y su marido ¿Qué está? El viernes, el viernes, el cuerpo lo sabe Pateando botellas hasta que amanezca El viernes, el viernes, el cuerpo lo sabe Los insuperables de Nación Dale al cuerpo lo que pida, que siga la borrachera Hoy duermo en otra parte, esta cosa está muy buena Vendran las llamadas, vendran los whatsapps Gozaremos que ellas pierden Mueve tu cuerpo, mueve, muévelo Por la tarde un par de chelas, deje la tabaco y ron En la noche voy pa'l party, a gozar el vacilón Cada que privada, somos el party Yo quiero bailar contigo El viernes, el viernes, el viernes, el cuerpo lo sabe Pateando botellas hasta que amanezca El viernes, el viernes, el cuerpo lo sabe Los insuperables, poniéndola bien Chachachachay, es Miguel Ángel Zul y su marido Hay una oruca, cabeza de tornuga Suspira y se levanta cuando escucha un cumbión Se va estirando, se va estirando Busca pareja y todos se quedan mirando Pero la oruca no para de bailar Hay veces que madruga y solo quiere gozar Se va estirando, se va estirando Y de alegría hasta el color le va cambiando La oruca se va a pasear La llevo por todita la ciudad Bailando esa no doda Y ahora todos la vamos a imitar Baila como la oruca, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor Baila como la oruca, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor Como la oruga, como la oruga, como la oruga Como la oruga, como la oruga, como la oruga Vamos a bailar Como la oruga, como la oruga, como la oruga Con la oruga, con la oruga, vamos a bailar Y para que baile todo el mundo El baile de la oruga ¡Hey! Pero la oruga no para de bailar Hay veces que madruga y solo quiere gozar Se va estirando, se va estirando Y de alegría hasta el color le va cambiando La oruga se va a pasear La llevo por todita la ciudad Bailando es a todo dar Y ahora todos la vamos a imitar Baila como la oruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor Baila como la oruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor Baila como la oruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor Baila como la oruga, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha y a la izquierda con sabor Llénelo rico, llénelo sabroso, muévelo, muévelo, muévelo Así, así, así me gusta a mí Como una ruga, 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 vamos a bailar Como una ruga, 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 vamos a bailar Y contigo, Miguel Ángel Azul y su marido conquista Insuperable Y contigo, Miguel Ángel Azul y su marido conquista Y contigo, cuando me miras, pienso que no es normal Algo en mí está pasando, y comienzo a vibrar Quiero que me digas que mi boca te provoca Quiero que me digas más Quiero que me digas que sin mí te vuelves loca Quiero ser tu realidad Miénteme aunque digas que me quieres, que me amas Miénteme una vez más Lo único que quiero es devorarte en la mañana Quiero contigo volar Siento, cuando me miras, pienso que no es normal Algo en mí está pasando, y comienzo a vibrar Quiero que me digas que mi boca te provoca Quiero que me digas más Quiero que me digas que sin mí te vuelves loca Quiero ser tu realidad Miénteme aunque digas que me digas que me quieres, que me amas Miénteme una vez más Lo único que quiero es devorarte en la mañana Quiero contigo volar Miénteme, miénteme, miénteme Miénteme Miénteme, miénteme Macorina 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 Macorina, ponme la mano a ti 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 Mejor yo me hago político, mejor yo me hago político O me vuelvo presidente, o me vuelvo presidente Mejor yo me hago político, mejor yo me hago político O me vuelvo presidente, o me vuelvo presidente Mejor yo me hago político, presidente, municipal De buen pago, pero diputado Me he hecho una chela con un quijudo Voy a la tele a echar mentiras Me voy de gira pa' los charancas y bailo ¡Mambo! Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me bailo rock and roll, y me bailo rock and roll Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me bailo rock and roll, y me bailo rock and roll Mejor yo me echo una chela, mi botanita Bailo una suya, busco otra novia Me voy pa'l androjo, como un cigarro Me tomo un trago, me cuento un chiste Me marco un chicle, me voy pa'l mal Le van los sonidos soniditos Mejor yo me hago político, mejor yo me hago político O me vuelvo presidente, o me vuelvo presidente Mejor yo me hago político, mejor yo me hago político O me vuelvo presidente, o me vuelvo presidente Mejor yo me hago político, o me vuelvo a gober o diputado Me echo una chela con un ticudo Voy a la tele, ya me tiran, me voy de gira Pa' los carangal, ma' los mamos, mamos Y contigo, Miguel Ángel Zul Y su marima orquesta Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me bailo rock and roll, y me bailo rock and roll Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Y me bailo rock and roll, y me bailo rock and roll Roll, roll El convite de mi pueblo es muy bonito Sus disfraces de bello multicolor En mi tierra todos los pueblos son lindos Se preparan toditos a disfrutar En la feria lo mejor es el convite Todo el mundo se decide a pasear Las muchachas más bonitas de mi pueblo Lucen bellas como no hay otro lugar Los dos pantrán, están bailando Los de cunés, todos alegres Santa Lucía, están bailando Los de San Pedro, todos alegres Panajachel, están bailando De San Andrés, todos alegres Los de Nevac, están bailando Y Joyabac, todos alegres Los de Sacualpa, están bailando Los de Chinique, todos alegres Y como bailan de lindo Los de Chichicastenango Y para mis amigos de Chiche Y para el convite de Sumir Y San Juan Bostista Los de Chichic, están bailando Y San Antonio, todos alegres Santa María, están bailando Los de La Costa, todos alegres Y la Besania, están bailando La zona 8, todos alegres Los de Cobán, están bailando Los de Carcha, todos alegres Y los misqueños, están bailando Sacatepeque, todos alegres Y como bailan de bello Los de la ciudad prócer De Totón y Capán Único, único, único Y los del lindo pueblo de Salamán Y la belleza de Canillá Y para todos los del convite de Sumir Y para toda Guatemala Miguel Ángel Zul Y su marido Fiesta Y contigo Miguel Ángel Zul Y su marido Fiesta Que yo soy un travieso Me dicen mis hermanos Que cuando era chico No me amarraron las manos Tal vez será por eso Que soy un mano larga Cuando estoy con mi novia No me resisto a tocarla Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Mi novia se molesta Que vergüenza a mi me da Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Me dice estate quieto Que ahí viene mi mamá El otro día en el cine Me ha acusado a una güera Que le baje la media Que le baje la media Que le rodea la cartera Dicen que son las manos Dicen que son las manos El espejo del alma Como andará la mía Ya no encontrará la calma De noche arrepentido Siempre le pido a Dios Si acaso es un castigo Que tan solo tenga dos Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Mi novia se molesta Que vergüenza a mi me da Pongo la mano aquí Pongo la mano allá Me dice estate quieto Que ahí viene mi mamá Siempre, siempre contigo La que absurda Y su marido ¿Qué está? ¿Qué está? De tanta violencia que hay El mundo se va a acabar De tanta violencia que hay El mundo se va a acabar Y por eso Hay que chupar 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 Que el mundo se va a acabar Hay que chupar 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 Que el mundo se va a acabar Que me traigan más cerveza Que me duele la cabeza Que me traigan más cerveza Que me duele la cabeza Y por eso Hay que chupar 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 Que el mundo se va a acabar Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar Hay que chupar, hay que chupar Que el mundo se va a acabar Y contigo, Miguel Angel Sur, hizo Maripal Fiesta De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar De tanta violencia que hay, el mundo se va a acabar y por eso hay que chupar, 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 que el mundo se va a acabar, que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza, que me traiga más cerveza, que me duele la cabeza y por eso hay que chupar, 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 hay que chupar Que el mundo se va a acabar Chupale que 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 chupale Chupale que chupale que chupale que chupale que chupale quichón ¡Cumbia, chumbia! ¡Que hay que chupale porque el mundo se va a acabar! Quién se lo doy, salud de dos Ella se fue con un niño rico Tiene un Ford fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello de polvos pica pica Sufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica No te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverá conmigo Volverá algún día Sufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Miguel Ángel Sur Insuperables Siempre en la oscuridad La voz no tiene sentido El silencio lo es todo Hay un eterno castigo En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece a un sueño de un destino Encerrado en el tiempo Ha perdido el valor Para escapar Para escapar De su celda El héroe sin ilusión En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe sin ilusión El héroe de leyenda Y pertenece a un sueño de un destino Insuperables Un, dos, tres, cuatro Para recordar al inmortal Michael Jackson Con Miguel Ángel Sur El héroe de leyenda Y que no se vea El héroe sin ilusión El héroe sin ilusión En sus ojos apagados Gracias por ver el video. 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 No sabes cómo te he soñado, si tú supieras que me muero, por tu amor y por tus labios. Si tú supieras que soy sincero. Yo soy derecho y no te fallo. Si tú supieras lo que te quiero. Yo podría darte todo hasta mis ojos. Pero tú ya tienes otro. Un tipo frío y aburrido. Un tonto que es un tonto. Eso no te va. 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 Sin molestar a nadie Voy Cortando cadenas Estoy creciendo Contra la miseria Y alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma Canción Nene, nene, nene ¿Qué vas a hacer Cuando seas grande? Nene, nene ¿Qué vas a hacer Cuando seas grande? Estrella de rock and roll Presidente de la nación Nene, nene ¿Qué vas a hacer Cuando alguien Apriete el botón? Y contigo Miguel Ajesul Y su marimorqueza Hoy me he levantado Dando un salto mortal Llegando un par de huevos A mi zaretén Dando vueltas He llegado al baño Me he duchado Y he despilfarrado En gel Porque hoy Algo me dice Que voy a pasármelo bien Sé que tengo algunos enemigos Pero esta noche no podrán contar conmigo Porque voy a convertirme en hombre lobo Porque voy a convertirme en hombre lobo Me he jurado a mí mismo Que hoy no dormiré solo Porque hoy De hoy no pasa Y voy a pasármelo bien Hoy me he levantado Dando un salto mortal Dando un salto mortal Llegando un par de huevos A mi zaretén Dando vueltas He llegado al baño Me he duchado Y he despilfarrado En gel Porque hoy Algo me dice Que voy a pasármelo bien Voy a agarrar Ni un pelo De los que hacen afición Me iré arrastrando a casa Con la sonrisa puesta Mañana ya sí puedo dormir En la siesta Pero esta noche no O esta noche no O esta noche Algo me dice Que voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Muy bien Insuperables Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas En un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Pidiendo tequila Pa' olvidar Y sacudirme Y así el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has bendido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Estoy ocato En un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado Estoy ahogado En un bar Sé que te buscan Demasiado Que te pretende Cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor Nunca se raja Y mi amor Nunca jamás Te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has bendido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado En un bar Desesperado En el olvido amor Estoy ahogado En un bar En un bar Y contigo Miguel Ángel Zul Y su marimbao ¿Qué está? Quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Y de pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo No es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Y a nadie hace daño Yo Yo soy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Por siempre Nena no te peines En la cama Que los viajantes Se van a atrasar Y yo te amaré Y yo soy aquí Y yo soy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota Siempre brillará Siempre brillará Yo te amaré Y yo soy aquí Te amaré Por siempre Nena no te peines En la cama Que los viajantes Se van a atrasar Y todo el mundo brincando Estoy parado Sobre la muralla Que divide Todo lo que puede Y lo que será Estoy mirando Como esas viejas ilusiones Pasando la muralla Se hace realidad Pero como el amor De ayer Pero como el amor De ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer Estoy parado Sobre la muralla Que divide Todo lo que amé Y lo que amaré Estoy mirando Como mis heridas Se cerraron Y como se desangra Un nuevo corazón Pero como el amor De ayer Pero como el amor De ayer Vuelve a desaparecer Desaparecer No me importa lo que piensa la gente De ayer De ayer Que si traigo De ayer Que si traigo el pelo De alguna manera Porque nadie Quien eres Para decirme Como vivir Si yo no le hago Daño a nadie Quien eres Para decirme Como vivir Me vale lo que piense La gente Me vale lo que piense la gente De mi Es mi vida Y yo soy así Porque me vale Vale, vale, vale Me vale todo Porque me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entienden O comprenden Pues ya ni modo Porque me vale, vale, vale Me vale todo Porque me vale, vale, vale Me vale todo